Gracias. Hello all, welcome to Kurchi Boutique. I am Shattu Rupa from Kurchi Boutique. All members have joined in our afternoon session. All members start to comment, because there is no show here. All members join, because today we are going to show the beautiful Semi Maheshwuri Silk series. In the last week, when we brought Semi Maheshwuri Silk to live session, we received a very good response, and all members have been received. They have said that according to the price, the best product they get. For this reason, we are showing the same product, with different types of block printing and digital printing work. Semi Maheshwuri Silk is only 930 free shipping all over India. For this reason, we have a lot of pocket printing. and we have a lot of pocket printing. We have a lot of love reactions, and we have a lot of regular. We don't have to mention a lot of hash. or the most important. It is a lot of people according to the reports. We have a lot of money. All members have requests. We have a lot of hash. Please mention the whole thing. In the comments section, the audio and visual is not mentioned. We have a lot of information. As you can watch, we have a lot ofior part of Kurchi Boutique. In the morning, we have a lot of live sessions and we can follow you. Y está en el que nos quedamos, en esta área de Pergihan, con los cocadros, hoy tenemos la chften de CEMI Vahishwadi, y nos vamos a junto a nuestro enlace para darle al aire de frasco, esto también estamos hablando de aquí, entonces de conectarlo con el aire de samos, porque, ahora, los días os días, por lo tanto, por lo tanto, no hay notification, muchos no pueden haberlo contigo pero, para siempre, Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y el mercado del mercado de los clientes, si hay un mercado muy bien, el mercado de los clientes esenciales para la compra de todos los lugares que pueden que los clientes y en la parte de los clientes, lo que pueden ver a todos los clientes Ay, se nos preocupa. Deb debe estar muy bien. Hemos usado con el vestido del ballisticong que tenemos que si fuera con el vestido de la vestido de la vestido. No se puede que el vestido de la vestido de la vestida 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 de la vestida. Todos los hamonos de todos los de los Unidos queramos agradecer a las respuestas, ¿Qué significa? 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 La idea es que es muy bueno. Entonces, este es el sari número 3. Este es el sari número 3 con este color. Este color... En este lado, hay que el sari está muy bueno, lo que hay que decirle al que hay que hacer un poco de más de menos. Lo que hay que hacer es un poco de más de menos. Hay que hacer un poco de menos. Yo me decía que el sari que ló $260 es el sari, si el sari está se ha quedado en el 2. Quiero que hacer un salto, auto dami noye matro noshoti rishita free shipping all over india so this is all that if you sell in 2000 when you sell in 2000, then you can understand how it is, you can find 930 same fabric, same quality, same maheshwari silk, this is all number 3 very beautiful color, a choco brown this is all we will not open this is all number 4, this is with lavender color, only all the number mention and you have to visit this is the booking number 4 pm, with all the number you have to have a booking number with all the members if all members like that do you like and love reactions do you like and love reactions do you like and love reactions but you have to like and love reactions if you wash things you have to do something but the people who use them they are using liquid detergent wash away, not hot detergent and when they wash away they are washing away then they are washing machine washing No, 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 no. 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 todos los colores he usado, entonces no me olvides de todo el color. Tenemos diferentes color options. El número 8, el número 8 es el número 8 con esta beaula. Todos los que están mostrando en el baño de la pieza, se es el lindo, es Seme Máhashwari Silik. Tiene el digital esprinter en el interior. En el interior de esta fabricación y un tan transparente material. En el interior de esta fabricación está mostrando. una sección de los peces y te dejo con un color de la luz con un color de la luz y nos vamos a dar mi colección y ayesha y ayer Yo tengo un poco más de un poco con la verdadera, con sus tres sonidos, con las dos de un lado, la是什麼, la salida de un poco es 8. Qu per regole la salida de un poco es 930. Los salidos de un poco es 8, nosotros nos enseñamos a algunos de un poco de 10 pesos anglosias, ahora está en el cielo a algunos de los tres sonidos, de los estados también tienen los ricos de la misma 색. Nuestro sea a muchos de los cuales tienen que el color color de un poco de un poco de carlos. Porque todas las seleccionar Breaking All of였ores que todos every tipo fautes Todas todas las selecciones nos pueden ver como algunos tipos así Así que queremos shocking No podemos hacer nuestro manufacturero, no tenemos las cosas que nos pueden hacer. Ellos no tienen que ir a todos, es por eso, nosotros podemos ver. Así que esta es la siguiente, el número es Nive. La misma fabrica con la otra color de la color de la color. A ver la color combinación de color. Este es un ZIGZAG pattern, esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma de que el tamaño de la huella es la opción alucina en la luz. Y hay que ver más. este es el sarie enviado y el blouse es pronto This is the Pallu portion of the saree. I have brought the Mashpari Saree, it looks so beautiful. Thank you, thank you, Malu. Kago, ¿verdad? So this is the BP portion, so this is the BP portion and this is the Pallu portion. It's a very beautiful part, no need to say it differently. All over the saree will get in this pattern. The color is metallic blue with this beautiful border on both sides. Saree number is 9. 9303 Shipping all over India. Audio and visual is clear or not. This is a little mention. These are all members who are reporting. Everything is clear or not. Thank you, Shukarna, ma'am. Thank you. The color is number 10. So what are all these colors? There are some off-fit from normal colors. This is the Choco Brown color. Choco Brown color, we have shown that it was light shade because it was in pastel shade. And this is the color that we have seen with a little dark shade. So if you wear these all, if you wear these are totally corporate look, because this is the digital printed print, this print is very different. So home washable, this all sarees are home washable, light, in-weight, summer friendly, with a very good fabric. Take a look at it because it is a very pocket-friendly range that we are providing you. 9303 Shipping all over India. Please do mention the sari number, the smartest color ever. Sari number is 10, 9303 Shipping all over India. Sari number 9, we have opened all over India. Sari number 9, we have opened all over India with a dark shade. So these dark shades are always good with dark shades. So this is the dark bottle green color. Sari number is 11. 9303 Shipping all over India and this is the lower border portion. Sari number 11, this is Sari number 11, Nile Trace 0, 4803 Shipping all over India and this is the upper border portion. Sari number 11, this is Sari number 11, this is Sari number 11, a Sari number 11, Nile Trace 0. So this is Sari number 12, running all over India with another chocolate color. Sari number 11, this is Sari number 12, we have showed you that the colors are different. Now go ahead. Sari number 10 was choco brown color and it is pour MINDIMAll. Now pass on to choco brown color, a чoco brown color showing choco brown color check out before us. So this is差不多 where it is for нашей Tirum. So this is proceeding to choco brown and coffee brown. En todo tres libros de las redes, esto es nuestro 10 y este nuestro 12. La color de muy近 al respecto, pero de la igual, pero esta cada color. Es un choco socula y todo este es un café. Entonces es el color combinaia. Así que vamos a seguir haciendo esto. Llega seis de la nueva nueva. Cuando le dices un recorrido, te aro. Todos los preguntas tienen que, de once riequentes, empezamos a repetir a la nueva nueva. Si, puedes dar la vuelta del screen, puedes tapar en la hora de ver el bar. ¡Tap! Si, puedes ver si te vas a dar un mirad y no te voy a dar un mirad, si te vas a dar un mirad. A todos los miembros dicen que el audio y el video es muy claro o no, pues no te vas a dar un mejor. ¿Como si tienes una buena herramienta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a todos los miembros. 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 This is the border portion of the saree with the raisin border and differently printed pallu and bp. This is with an ajrak printed pallu, saree number 27 with this dista green color, saree number 28 dark lavender shade color. This shade was so demand, so in this shade we are giving you three different blocks. This is the same color, different block prints, different digital prints you will get, so please give you a few options and book your saree number 28. You will get 930 free shipping all over India. This is the body portion of the saree fabric non-transparent, light in weight, body hugging, summer friendly and home washable saree. This is the saree number 28, 930 free shipping all over India. Saree number 29, this is saree number 29 with golden mustard yellow color, which we are showing, these all are in same fabric, light in weight, body hugging, semi-mahishwari silk, silk finish work you will get, and this is the finishing. In this area you will get shine, very little shine, daily wear purpose, office going purpose, corporate purpose, this all are corporate sarees also. Mealy maim, saree number 26, if you want, what's up is 4 pm, please do mention the saree number on 4 pm and this is the bp portion of the saree, saree number 29 with bp, saree length is 6.3 meter. Saree number 30 with baby pink color, saree number 30 with baby pink color, just wow, this is the neche wala border, this is lower portion border with waving border. Saree number 30 with Kolkata silk, no, it is not Kolkata silk, this is a maishwari silk, light in weight semi-mahishwari silk. Kolkata silk is different, our Bengal silk is pure silk, mark certified silk, Vishnapur silk and Murshidabad silk, we will show them in tomorrow's live session. Bengal silk is totally different, they are expensive too. Sharmila maim, these all sarees are priced at 930, free shipping all over India. Babana maim, the cloth type, we are showing you the fabric, these all are called semi-mahishwari silk, light in weight, body-hugging, little bit fluffy, means little means very little, this is a very good fall, these are body-hugging, home washable saree. Saree number is 30, this is saree number 30, this is saree number 30, you will get a doorstep delivery, 930, free shipping all over India. Saree number 31, this is saree number 31, with this mint green color, you will get a doorstep delivery, you will get a doorstep delivery, and this is the BPA portion of the saree, this is the BPA portion with this beautiful BPA. The saree length is jointed, you will get a doorstep delivery, you will get a doorstep delivery, you will get a doorstep delivery, please do mention the saree number on 4 p.m. Saree number 31 is totally mint green color, the camera is a bit more, the camera is a bit more, all over the saree, you will get two stripes on the dark shades and light shades, Y el siguiente es que te encuentras con todo el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. no le dices, no le dices de la mañana y eso es lo que habrá que ver. No le dices de la luz, estamos viendo en una luz de la luz. Así que a partir de la luz de la luz. Ahora, esto es una luz de la luz, vejo. Esta es la luz de la luz de la luz. Estamos disponibles en la luz de la luz de la luz de la luz. No le dices de la luz de la luz de la luz. Nosotros recibimos muy buenos reviews, así que en cuanto a las cosas, estamos hablando de todos los fabricantes. Nosotros nos parece muy bien, cuando nos dicen bien, entonces nos tenemos un poco de fuerza para decirnos más bien. Entonces, esto es el signo 31-930, free shipping all over India. Mele, ma'am, evening time, 7 pm. Vamos a empezar a la sesión de hoy en la sesión. Si tienes una sesión de colectión, entonces, por favor, te conectes con nosotros. Thank you for joining. Goodbye for now.